Ok, sabemos que esta pelea no sería en un río, sino en orillas de él, donde un rinoceronte blanco va hasta Cierce Set, cerca de una manada de hipopótamos. El patriarca de la manada nota la presencia del rinoceronte ya se echa en el agua. El rinoceronte no nota la presencia del hipopótamo hasta que éste empieza a hacer ruidos en señal de contienda. El rinoceronte no logra ver al hipopótamo, pero ese no da media vuelta, sino que se planta la pelea. El hipopótamo salta con el objetivo de alcanzar la cabeza del rinoceronte, a lo que es el rinoceronte da media vuelta para evitar el mordisco letal del hipopótamo. Da media vuelta el rinoceronte. Y ya con los dos contendientes sobre la antigua raíz cara a cara, empieza la segunda embestida. El hipopótamo vuelve a atacar con la mandíbula abierta y el rinoceronte a corta distancia enviste con el cuerno. Reproducen heridas en la boca del hipopótamo y en un ojo del rinoceronte por el rinoceronte del hipopótamo. Pero éstas no son heridas graves. A este punto, la lucha está...